La comunidad universitaria se ha reunido para presenciar la investidura como doctores honoris causa de dos protagonistas de la educación superior en España. Son Ricardo Díaz Hochleiner y Federico Mayor Zaragoza, dos interminables currículos al servicio de la sociedad. La ceremonia la ha presidido el rector de la UNED. El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, tampoco se quiso perder la investidura de dos grandes nombres de la ordenación de la enseñanza española. La UNED ha sido un auténtico honor incorporar a estos dos eminentes profesores, como son el doctor Díaz Hochleiner y el doctor Mayor Zaragoza, con dos vidas muy paralelas. Los dos han jugado papeles importantísimos en el mundo de educación en España y en el mundo, en el Ministerio de Educación en la UNESCO, por ejemplo. Los dos han tenido una proyección importantísima en Iberoamérica, que también para la UNED es algo fundamental. Los dos se han comprometido realmente con la sociedad, han defendido un mundo diferente, un mundo mejor, han defendido la educación para todos a lo largo de toda la vida, que es como la seña de identidad de la UNED, la que garantiza la educación para todos a lo largo de toda la vida. Y los dos han participado en el Club de Roma, en debates, en organizaciones y fundaciones para trabajar por una sociedad mejor. Como mandan los cárones clásicos, los padrinos son los encargados de buscar a los eminentes doctores y tras sus laudatios llega el momento de la investidura. El primero fue Ricardo Díez, que junto a su padrino, José Luis García Garrido, recibió de manos del rector los elementos acreditativos como doctor honoris causa. Ricardo Díez Hochleiner es uno de los nombres más señalados en la historia de la UNED. Suya fue la idea de la Universidad a Distancia en España y son innumerables las instituciones de alto prestigio en las que ha participado o dirigido. Sobre todo es conmovedor, incluso, tengo que decir, porque creo que es, sobre todo, resultado de la generosidad, de la amistad, de la buena convivencia que hemos tenido muchísimos de los que han colaborado y siguen colaborando con gran acierto en desarrollar esta extraordinaria institución, ejemplar institución para España y para la actividad académica internacional. El hombre de la UNESCO, como se denominó en la ceremonia Federico Mayor Zaragoza, estuvo acompañado de María Novo, que se encargó de la laudatio del investido. Federico Mayor recibió la condecoración de manos del rector y en su discurso señaló a la educación como el pilar básico para recomenzar y dejar atrás la crisis de valores que nos envuelve, aseguraba el recién nombrado doctor Oniscausa por la UNESCO. Sus 12 años al mando de la UNESCO y su paso por el Ministerio de Educación y entre otras casi innumerables e importantes tareas, le certifican como protagonista de la educación en España. Pues, como tuve el honor con el ministro Villar Palasí y con don Ricardo de Azkosleiner, de estar en el origen precisamente de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para mí es un acto que tiene un gran significado, porque lo que tenemos que hacer es llegar a hacer de la educación realmente el pilar del futuro. No hay democracia si no hay gente educada, si no hay gente que participa, si no somos capaces de actuar en virtud de nuestras propias reflexiones y nunca el dictado de nadie y, sobre todo, no ser solo espectadores de este inmenso poder mediático que nos tiene uniformizados, que nos tiene callados, que nos hace obedientes. El educado es, por su propia naturaleza, es rebelde, es insumiso y esto es lo que hoy necesitamos, hoy necesitamos a ciudadanos que realmente exijan que los parlamentarios estén en los parlamentos, que los gobernantes sean la voz del pueblo. Esto no solo lo dice la Constitución Española, sino que lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el acto también se procedió a la investidura de los nuevos doctores de la UNED. Conducidos por su decano correspondiente y por el rector, uno a uno recibieron el tradicional abrazo, el birrete y todos los elementos que les acreditan como nuevos doctores. La fiesta de Santo Tomás de Aquino también sirvió para la inauguración de los premios a la innovación promovidos por la UNED y por el Banco Santander. Los primeros ganadores de estos galardones fueron los equipos dirigidos por Emilio Ambrosio y Gustavo Suárez Pertierra por los proyectos Influencia de la Impulsividad en la aparición de conductas adictivas y gestión de la diversidad cultural en la sociedad española, respectivamente. Veteranos, jóvenes e investigadores, sin importar la edad, todos han tenido su hueco en esta celebración del Día de Santo Tomás de Aquino.